Terremoto político cuando se supo que el Tribunal Federal Electoral el viernes, ya un poco tarde, a los dos de las siete y media ocho de la noche, declaró inválida, emitió una sentencia que declaró inválida la coalición de PAN-PRD en respaldo a los presidentes municipales, a los candidatos a presidentes municipales. Esto por haberse conformado dos alianzas y la primera en tiempo fue la que conformaron PAN-PRD y Movimiento Ciudadano para la candidatura a gobernador, después se presentó la de candidatos a alcaldes, ya no aparecía Movimiento Ciudadano, solo PAN-PRD, y el tribunal, la sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que había ahí una conflictividad en esta situación de dos coaliciones distintas y echó abajo la alianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el PAN deberá ir con sus candidatos, el PAN tiene 40 de los 46 en esta alianza, el PRD tenía 6, el PRD entra en un serio problema si no logran en la última instancia echar atrás esta sentencia, que sería nombrar al cuarto para las 12, 40 candidatos a alcaldes. No pasa lo mismo con las planillas, porque la alianza obligaba a que se compartieran alcaldes y síndicos, y luego ya cada planilla era distinta, dependiendo de los votos que recibieron, el número de regidores que entraban, pero esto le pone una variante aquí al tema en Guanajuato. Y bueno, lo interesante es que el Instituto Electoral le había dicho que esta alianza sí podía transitar y aún siguen defendiéndola, porque la validaron en primera instancia. Carmen Pizano ha estado con el seguimiento del tema desde que empezó en Guanajuato Capital, y es un gusto para mí siempre, como siempre, hablar con ella. Carmen. Gracias Arnoldo, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte que ya lo advertía la consejera Beatriz Sobar cuando se presentó el acuerdo en el que se validaba este convenio de coalición PAN-PRD por Guanajuato al frente para los ayuntamientos. Ella decía, se está rompiendo con el principio de uniformidad porque no son los mismos integrantes de la coalición que se había registrado para la gubernatura, porque incluía Movimiento Ciudadano, y que al no ser los mismos partidos, para ella eran dos coaliciones distintas. Y la ley prohíbe que vayan los partidos políticos en dos coaliciones distintas. Decía, ¿por qué son distintas? Porque hay que presentar una plataforma electoral distinta, porque hay que presentar un logotipo distinto, entonces no va a acorde. Sin embargo, bueno, ella fue la única que votó en contra en aquel momento, hace algunos meses, creo que fue como en enero más o menos, y ella votó en contra, los seis consejeros restantes votan a favor de avalarlo. Ya en ese momento advertíamos que se podía dar una impugnación, efectivamente el PRI y Morena llevaban una impugnación al Tribunal Estatal Electoral, pero la respuesta del Tribunal Estatal fue que, bueno, confirmando el acuerdo tomado por el Consejo del IEF, y Morena, donde sabemos... El Tribunal aquí en Guanajuato, ¿verdad? Así es. Hasta donde sabemos, Morena fue el único partido que recurrió al Tribunal Federal Electoral, se da este fallo el día viernes, y hoy le preguntábamos a los consejeros qué falló, porque en la argumentación que hace la presidenta de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral del Consejo del Monterrey, ella decía, nosotros nos apegamos a acuerdos recientes de la Sala Superior. Entonces le preguntábamos hoy a los consejeros, a ver, Carmen, Carmen, se bajó un poco el volumen de la comunicación. A ver, ¿ya? Ya, 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 perfecto. Ellos decían, son exactamente los mismos acuerdos, solamente que la interpretación jurídica es distinta. Incluso el consejero Santiago López Acosta, el consejero Antonio Ortiz, el consejero Presidente Mauricio Guzmán Yáñez, defendieron la postura que tomaron en su momento, y dijeron, bueno, vamos a esperar la determinación del Tribunal Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya comentaban que por medios de comunicación se han enterado que van, el PAN y el PRD van a meter un recurso a la Sala Superior, y pues bueno, van a esperar a ver que haga su interpretación la Sala Superior. Ellos comentaban que fue también complicado porque no hay una jurisprudencia. Existen casos y ellos se basaron en uno de Aguascalientes, que es un caso similar al de Guanajuato. Y en Aguascalientes ellos les llamaron coalición flexible, que es eso, que no todos los partidos políticos tienen que formar parte de la coalición para poder considerarla como válida, ¿no? Y que eso es una resolución que también viene del Tribunal Federal Electoral. Pero qué van a esperar si es que los partidos metan el recurso a la Sala Superior y la determinación que dé a conocer la Sala Superior y que, bueno, pues se va a acatar, ¿no? No, 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 no queda de otra. Eso por un lado, además de también comentar rápidamente que el día 14 de marzo, es decir, pasado mañana, inician los registros para los candidatos a la gubernatura. Nada más como dato ahí adicional para tenerlo en el radar, el miércoles inicia el periodo de registros para los candidatos a la gubernatura. En el caso de la coalición por Guanajuato al frente no hay ningún inconveniente porque el convenio de coalición válido es precisamente el de la gubernatura en el que van PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Nada más habrá que esperar en las fechas. Y eso es la información que tengo, bueno, y en este momento me encuentro en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato porque esta información se dio a conocer hoy muy temprano, primero en un desayuno para presentar al nuevo coordinador de comunicación social del instituto y ahorita estamos en sesión porque es un tema relevante, se van a aprobar las candidaturas independientes, quiénes son los aspirantes que sí lograron tener las firmas suficientes para poder aparecer en la boleta del próximo primero de julio. Se quejan algunos de ellos de que no les han dado derecho de audiencia. Ha oído lo decía Erick Bolívar aquí en una entrevista que le hicimos, Carmen. Pero, ajá, ahorita se acaba de aprobar, uno de los puntos fue darle derecho de audiencia a, en el caso de Irapuato, es del Distrito 11 y de aspirantes a la Alcaldía de Irapuato. Es que hasta hoy viene la resolución, Arnoldo, hasta hoy sesión. Pero se quejan de que ya hubo filtraciones a los medios de comunicación que solo pudo haber hecho alguien dentro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Pues vamos a estar ahorita preguntando sobre ese tema y también el tema de qué pasa con las firmas que encontraron, porque eso era también uno de los cuestionamientos de los representantes de los partidos políticos, qué pasa donde se encontraron firmas no válidas, es decir, que se encontraron firmas que fueron falsificadas o cómo va a actuar la autoridad electoral, porque era uno de los llamados que hacían, y también comentaba el representante del Movimiento Ciudadano, no me acuerdo de su nombre, pero es el contador Mata, él comentaba que se estuvieron comprando las firmas aquí en Guanajuato, una serie de acusaciones, incluso él decía que los independientes, que no son tan independientes, él generalizaba que todos estos aspirantes no son tan independientes porque llegaron a buscar el apoyo ciudadano después de no haber encontrado lugar en los partidos políticos, pues vienen a vulnerar el régimen partidista, entonces hacía una crítica y también mencionaba que las boletas, así como vamos, porque no tengo ahorita el dato exacto, Fernando, porque todavía no termina la sesión, pero yo estimo que sean más de 20, van a ser como unos 30 al menos los independientes que van a aparecer en la boleta del primero de julio, y decía que, bueno, ya aparece un panfleto, ya va a aparecer la boleta de un panfleto con tanto... Va a requerir varias hojas. ¿Perdón? Va a requerir varias hojas la boleta electoral. Muy bien, Carmen, rápidamente, platícame qué pasó hoy con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que reaparecen, ¿no? Habían estado muy calladitos. Sí, hoy reaparecieron para nombrar a quien va a ser su secretaria técnica después de un proceso que se realizó, es Alejandra López Rodríguez, es el nombre de la secretaria técnica que ya fue designada el día de hoy, y también apareció una reunión del Comité Coordinador, hay que recordar quién integra el Comité Coordinador, son dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y son representantes de organismos y dependencias como la FEJ, la Secretaría de la Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, cuatro contralores municipales que vienen en representación de los 46, un representante del Poder Judicial, y no sé si se me escape alguien, pero por ahí va la integración. Estuvieron sesionando y se estaban dando informes de los trabajos que se han hecho en cada uno de estos organismos y dependencias en materia de corrupción. Y bueno, comentarte que primero lo que llamó nuestra atención es que cuando se empiezan con los informes, hay un apartado especial, hay un punto en el que se dedica a conocer los avances que tiene la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Auditoría que realiza la Coordinación de Comunicación Social, y de manera concreta lo que aportaba en la lectura que daba Arminda Balbuena, que es la presidenta del Comité Coordinador, es que se están rastreando todos los contratos que firmó el gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social con FDM Comercializadora, empresa boletinada por operaciones inexistentes. Entonces, bueno, eso es lo que pudiéramos destacar. Cada organismo dio un informe, la Secretaría de la Transparencia dio su informe, pero relacionado a las declaraciones patrimoniales, también dio su informe la del IACIP, está Ángeles Ducoy, también dio su informe Guillermina Valdovino como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y también el que dio su informe fue el fiscal anticorrupción, el fiscal de la sala especializada en combate a la corrupción, Antonio Medina Torres, de quien nos llamó la atención, Armando, que todos llegaron con su prestación, Bueno, todos llegaron con el informe preparado, él llegó con una hoja y sin dar números, o sea, solamente habló del trabajo que se ha... Decía, hemos estado trabajando en la fiscalía especializada, tenemos al personal más capacitado, y estamos atendiendo los asuntos que se nos fueron heredados y algunos nuevos, sin mencionar números, nada. Ya en la entrevista posterior, quitimos a ahondar en el tema, y solamente nos dijo que tenían más de 100 casos en investigación, quedó determinados aproximadamente porque no traía los datos, o sea, llega sin cifras, sin información, a presentar un informe ante el comité coordinador, que eso llamó mucho la atención porque venía en contra total de la clínica que se venía manejando con el resto de los organismos autónomos, y también habla de que sí, que hubo una reestructura en la fiscalía especializada, que aproximadamente el 50% de los que se quedaron, pero otros más se fueron, y pues ya, o sea, lo hizo de manera general, ¿no? Vale, poca seriedad. Oye, veo que Arminda Valbuena, presidenta del Comité de Participación, exhorta a que en México se resuelva ya la fiscalía anticorrupción, solo espero que no quiera que se resuelva como aquí, con un fiscal adscrito al procurador y ex empleado de él, empleado de él, te he hecho todavía, ¿no? Exacto, sí, porque primero hicieron, se me había acusado, gracias, hicieron una conferencia de prensa para hacer este pronunciamiento que ellos comentaban, es junto con otros 20 estados del país, para que las autoridades federales ya hagan los nombramientos del fiscal especializado en combate a la corrupción, pero que también hagan el nombramiento de los 18 magistrados que se van a hacer cargo de la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también nos tienen llamado a formar recursos en los estados y a nivel federal para que pueda operar el sistema nacional anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. Ella aseguraba que en el caso de Guanajuato, pues ellos no han tenido problemas, que ya tienen oficinas propias, de hecho, ahí nos convocaron el día de hoy, ya que el gobierno de Guanajuato, a través del Secretario de Finanzas y el Secretario de Gobierno, que se ha mostrado exigible para otorgar los recursos, ya tienen ellos un sueldo. Ella menciona que son, como no son servidores públicos, pero se puede catalogar su sueldo, más o menos, como en un nivel tabular 14 de gobierno del Estado, que son entre 60 mil y 70 mil pesos mensuales. No, van a ganar bien. ¿La presidenta más? No, no, no. Los cinco ciudadanos van a ganar exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno. Pues, Carmen, gracias. Estaremos atentos. ¿Cuándo van a apelar PAN y PRD la sentencia del tribunal? Ya está eso en trámite. ¿Tienen la instancia de la Sala Superior todavía? Entiendo. Sí, tienen la instancia de la Sala Superior. Tenían cuatro días. Y la resolución salió el viernes, sábado, domingo, lunes. Vienen hasta mañana para presentar el recurso de inconformidad ante la Sala Superior. ¿Días hábiles, no días naturales? No, no, no. Lo que me comentaba, el pasar samudio es que no, porque en proceso electoral todos los días se cuentan como hábiles. Correcto. Sábado y domingo. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estamos pendientes de ese tema que le puso algo de interés a esa situación. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Carmen Pizano, desde Guanajuato Capital.